Alta densidad Una cámara normal de televisión graba alrededor de 30 cuadros por segundo. Acaban de inventar una cámara especializada que graba nada menos y nada más que en un segundo un millón de imágenes. El proyecto Megaframe acaba de anunciar la primera cámara capaz de capturar un millón de imágenes por segundo. Con esta asombrosa velocidad de captura, la cámara del millón de cuadros por segundo está orientada a pequeños elementos y es que la resolución es de 1024 píxeles, lo que viene a ser una pequeña región de 32 x 32 puntos. La principal aplicación entra dentro del campo de la medicina y la biología para observar las rápidas interacciones de la vida a pequeña escala. La tecnología usada es SEMOS y según el responsable del proyecto es posible capturar un fotón a una frecuencia de un millón de veces por segundo. Ello permitirá comprender los eventos naturales que ocurren a escala micro y nanoscópica, como los procesos intracelulares. Otra de las posibilidades es estudiar el funcionamiento de las neuronas y los impulsos eléctricos, la cantidad de calcio en cada momento durante la comunicación o bien estudiar problemas macroscópicos como Parkinson o Alzheimer y epilepsia desde la perspectiva microscópica. Eidata Technology dio a conocer el primer disco duro de la industria a prueba de agua y golpes. Se trata del resistente disco duro portátil SH-93, un disco super fuerte diseñado específicamente para estudiantes, ejecutivos viajeros y entusiastas de los deportes. Al incorporar un cojín especial, mezcla de goma y materiales plásticos, el disco duro SH-93 puede soportar ser sumergido hasta un metro bajo el agua durante 30 minutos. Además, pasa airosamente la prueba de caídas enfocada a un amplio rango de condiciones ambientales que buscan generar confianza en la durabilidad general del diseño en un sistema. Su diseño tiene el acabado de pintura amarillo usado en los autos de carrera y cuida que el cable USB vaya metido en una ranura que pasa por el lado de la unidad externa. Con este robusto disco duro, los usuarios pueden llevar con toda confianza absolutamente todos sus documentos sin el temor de dañar los archivos almacenados en caso de una caída o derrame de agua accidental. El disco duro portátil se ha convertido en el dispositivo de almacenamiento más importante para ejecutivos que viajan constantemente, estudiantes o incluso personas menos activas en esta era digital. Favoritos. Tu acceso directo a internet. Si te gusta disfrutar de los nuevos videoclips que lanzan tus artistas favoritos, te invitamos a visitar el website www.videosmusicales.tv Observa aquí una gran recopilación de los videos más populares, organizados en diferentes secciones. En grupos y cantantes puedes ver los últimos que han entrado en la colección de la página, así como de aquellos que ya pertenecían al listado. También puedes leer la historia musical de cada uno de estos artistas. En videosmusicales.tv tienes las letras de las canciones que pertenecen a su extenso archivo. Si tocas algún instrumento musical, como una guitarra, la página te facilita algunos acordes y partituras de canciones conocidas. Disfruta de la música que te ofrece el sitio web www.videosmusicales.tv Para ver los mejores videoclips y gratis, debes entrar en la dirección www.videos-musicales.net Este portal muestra un listado de los últimos videos musicales añadidos. A un lado se aprecian los enlaces a los 10 videos más vistos. En la sección videos clásicos se encuentran una excelente recopilación de estos clips que nunca se olvidan. En videos-musicales.net tienes la oportunidad de observar esos videos pertenecientes a bandas sonoras, como Titanic, Grease y Dirty Dancing, entre otras. Si buscas videos por estilo de música, esta página te los clasifica en pop, rock, latinos, reggaetón, hip hop, rap, música alternativa, hard rock, heavy, jazz y blues. www.videos-musicales.net Música y videos online en www.mundovideoclips.com Al entrar a este sitio en la web, se despliega en la página principal una serie de artistas, y con solo hacer clic, tienes para ver sus videos. Metallica, Michael Jackson, Gorillaz, Britney Spears, Shakira, Juanes, así como de otros cantantes o grupos, los podrás conseguir en este site. A la derecha se pueden apreciar los videoclips destacados, entre los que se encuentran Virtual Insanity, de Yamiro Quaid, Around the World, de Daft Punk, y algunos de los excelentes videos de Fatboy Slim, como Praise You y Weapon of Choice, este último protagonizado por Christopher Walken. Si deseas disfrutar de un tema en especial, utiliza el buscador de la página. www.mundovideoclips.com Temas, videos, conciertos y más, están presentes en el portal www.hitsmusicales.com En él, se pueden conseguir informaciones de lanzamientos musicales, nuevos videoclips y reseñas de los artistas más populares del momento en Latinoamérica y el resto del mundo. En la sección Artistas, están archivados alfabéticamente un gran número de títulos de cantantes y agrupaciones, con una pequeña biografía, algunos de sus videos más destacados y sus letras. Si tienes alguna sugerencia, consulta o algún pedido musical, entra en contacto. Con mucha música se encuentra en internet, el sitio web www.hitsmusicales.com Si no pudiste tomar nota de estas direcciones, visita altadensidad.com y entra en la sección favoritos. No te pierdas ni un solo programa más. Entra en altadensidad.tv y ve el capítulo de la semana que quieras, cuando quieras, donde quieras y en alta definición. Altadensidad.tv, tu conexión HD a la tecnología. Así llegamos al final de este enlace, pero prepara tu disco duro, porque la próxima semana tendremos más información de Alta Densidad. Fue una presentación de Digitel. ¡Únete tú también!